de 3.000 observadores nacionales, 245 acompañantes internacionales y por supuesto un conjunto de garantías, de auditorías donde han participado los diferentes partidos políticos, los técnicos y además durante esta elección se han desplegado más de 200.000 testigos más de 200.000 testigos de ambos comandos de campaña es decir, un proceso transparente de púlcro y que por supuesto todavía se está desarrollando hay que mantener la calma, ese llamado a la participación muy especial a los electores y electoras que se mantienen en esos centros de votación porque esta elección no ha cerrado, todavía hay electores en esos centros y como lo ha dicho la propia autoridad del ente comercial en reiteradas oportunidades antes de esta elección lo importante será que se frague hasta el último elector yo quiero también hacer alusión justamente a lo que comentaba el candidato Hugo Chávez él ha dicho que reconocerá cualquiera sea el resultado y en el caso todavía de sectores de la oposición específicamente el candidato Capriles no ha dicho públicamente hasta este momento si va a reconocer la voluntad del pueblo venezolano el próximo, el día de hoy, 7 de octubre vamos a ver las imágenes que tenemos a esta hora en vivo y en directo de la salida del ente comercial recordemos que la CARPA, este centro internacional de prensa se encuentra ubicado frente al ente comercial justamente en la plaza Caracas y cuenta con todas esas facilidades para el despliegue de medios de comunicación nacionales e internacionales nuevamente la toma ya y viene justamente la doctora Tibisay Lucena la tenemos en este momento en nuestras pantallas viene acompañada del rector Vicente Díaz la rectora y vicepresidenta del ente comercial Sandra Oblitas la rectora Tania D'Amelio y también la rectora principal de nuestro organismo Socorro Hernández vamos a escuchar con atención con atención las palabras que tiene a bien a dirigirse al pueblo venezolano que el día de hoy está escribiendo una nueva página de participación, de democracia, de espíritu, de paz sobre todo de paz y de que resolvemos nuestras diferencias a través del voto y de la participación observamos el paso de entonces los cinco rectores vamos a escuchar las palabras que va a tener entonces la doctora Tibisay Lucena los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral son las, o van a ser casi las siete de la noche a las seis estaba pautado el cierre de los centros de votación en los casos donde no hayan existido electores en esos centros destacaba entonces que son más de 15 auditorías que se han realizado el sistema automatizado de votación que ha sido también calificado como uno de los mejores del mundo por Jimmy Carter, también el jefe de la misión suramericana de naciones ente que se está inaugurando en estos comicios vamos a escuchar entonces palabras muy buenas noches con gran alegría y una inmensa satisfacción debemos felicitar una vez más al pueblo de Venezuela, a las electoras y a los electores que en esta magnífica jornada electoral salió una vez más a expresar su opinión a decidir con su voto los destinos de este país hemos tenido una hermosa jornada llena de tranquilidad llena de alegría y ahora queremos recordarles en primer lugar darle las gracias gracias a los miembros de mesa a las operadoras a los operadores y a todos los hombres y mujeres del poder electoral que en el día de hoy trabajaron desde muy tempranas horas para que este día sea posible queremos agradecer también al plan república sin cuyo esfuerzo y con sin cuyuda esta jornada hermosa y exitosa no hubiese sido posible muchísimas gracias a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana queremos recordarles también a los miembros de mesa a los testigos a las electoras y a los electores en el centro de votación que deben hacer la auditoría de cierre la verificación ciudadana no se olviden que aún cuando la mesa esté cerrada deben permanecer hasta que hayan hecho el sorteo y tengan todos y todas las mesas auditadas como corresponde y como tenemos establecido en el manual queremos también decirles a todos y todas que ya al fin de esta jornada electoral debemos recordar que todavía existen electoras y electoras votando y queremos recordarles también al plan república a todos los coordinadores de centro y las coordinadoras de centro de votación y al público en general que las mesas de votación permanecen abiertas mientras hayan electores en la cola las que han cerrado de nuevo recordamos deben hacer no deben olvidarse de hacer la auditoría de cierre muchísimas gracias el consejo nacional electoral agradece los buenos